Más de 50 mil personas ahora consumen leche, y es que no solo se beneficia a los consumidores, sino también a más de 9 mil productores en el país que mejoran sus ingresos. Beneficio laboral, que al consumir este producto beneficiamos a casi 9 mil 200 pequeños y medianos productores de leche, que tienen sus granjitas, que tienen sus vaquitas, que diariamente sacan leche y la copian en los 49 centros de acopio a nivel nacional, y en las 10 plantas que tenemos a nivel nacional es donde se hace la deshidratación o la ultrapasteurización del producto. Además, otra de las ventajas del consumo de la leche es el ahorro que pueden tener las familias chucatecas. Y es que con la cantidad de nutrientes que contienen estas leches se han logrado reducir los casos de anemia entre los pequeños de las poblaciones más vulnerables. El segundo es de salud, saber que tenemos una leche altamente nutritiva, en exceso de fortificada y vitaminada, y sobre todo que sabemos que en estudios nacionales que se hicieron, los niños que pudieron tomar leche liconza tuvieron menos índice de anemia comprobado. Y para continuar beneficiando a quienes más lo necesitan, ahora podrán adquirir el producto a solamente un peso. Se adicionó un subsidio especial de casi 42 millones de pesos para que ellos, los pobladores que estaban en el padrón de abasto social y que compraban su producto a 5.50, puedan tenerlo a un peso el litro de leche. Esto con la única intención de poder ayudar al retiro, esto significa que en estos municipios tienen menor índice de desarrollo humano y tienen menor ingreso per cápita. De esta manera se busca acabar con la desnutrición en el estado, al brindar mejores oportunidades para los yucatecos de adquirir productos de consumo básico.